¡Vamos allá, patrón! Luis Enrique, tu padre es San Mónique ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Se lo damos en 4, 2, 1! No siento yo, ya paso de esa jeria Todas las modas pasajeras como el Winston De que sirve presumir, no difundirlo De que sirve pipí, pero luego no vivirlo Hermano, no me ses a Andrea si falta el pildo Un pájaro volando, tranqui, que ya me cargué ese bíblico ¡Cambio! ¡Última! Un pedazo de maricón, bueno, yo te contesto Y entro perfecto al patrón Claro que sí, hermano, difundirlo, bro Te sobran repercusión y te falta difusión ¡Tiempo! Ok, que viene, cambia ¡Cambio! ¡Bien! ¡Gracias, gente! ¡Ruido para Juancho! ¡Bien! ¡Amén! Así que están todos invitados Ese día serán a lucha ¿Ustedes van a ir, mis amores? Obviamente ¡Un ruido para Perogol, hombre! ¡Un ruido para Perogol! ¡Bataller internacional, coño! ¡No! ¿Exhibición sí o no? Entonces Te la doy si quieres Vale, vale Vale, vale ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! Subvención Yo no tengo subvención Porque no existe vencimiento Ni tampoco Dios Ni adoración Y el día que llega a casa Y tenga una subvención Será fallido el trabajo Que yo hice por vocación La verdad, mi hermano Que te falta mucho frío Yo adoro a mi madre Que se ha matado por mí Que he llegado a casa La comida estaba fría Y ni siquiera tenía un microondas Para ponerlo en chill Para ponerlo en chill En serio, hermano Tú de bien, tú usas grill Pero te ha faltado el grill El microondas no hace eso, puto ping-pín Y yo sin estar enchufado Te gano a ti Es verdad, hermano Te voy a dar vueltas Porque tú eres una mierda Esto es la reyerta En serio, hermano Me siento anelca Escondo más en mi mente Que entre las tierras ¿En serio? ¿Has colado a uno, puta? ¿Vas en medio? No estás enchufado Entonces no eres serio El calor no transmite Si corriente B.A. No está en el cercio No nos falta ese comercio Estrella del K.Galáctico Es el negro Me dio en tu cara al necio Te ríes de mis patrones Enhorabuena Te falta dos huevos No se está riendo De tus patrones Te está criticando Porque mientras te está tapeando Tú le estás cortando Que no intentes hacerlo Ponte enfrente de mí Vamos a matarnos Bueno, ni siquiera Quiero sangre Quiero freestyle, primo Quiero hacerlo A modo de castidad Y la sigo No sé verte la cara O ser negro Pero la ignorancia Es tu peor castigo Aprende a respetar Un poquito Cabeza de chorlito Hombre fosquito Niño dorito Contra mí Es rap de estilo Yo primo Soy el invicto Que te voy a respetar Si tú lo respetas La verdad a mi mano Que soy un cabrón Eres la típica oveja Que no se fía del lobo Y acaba mientras En la cena Que le ha puesto el pastor Eso lo entiende Primo de traidor Que te piensas Que eres bueno rellenador La verdad mi hermano Quiere un subnormal Con toda esa cara y pintas Del Roddy Player One Última Es que me río en tu jet Es un normal No se me corta la base Pero es que me da igual La puedo seguir a capela Me la pela igual Porque yo no tengo el Wutam Pero igualmente me suena el Klan Tiempo Justo eh Colden Juancho Colden Juancho Te voy a ganar Eso eso Tenemos una revancha 3, 2, 1 Se lo lleva AR